...está prófugo, que está en Estados Unidos, y él dice que ayudó a lavar dinero durante los 12 años de los Kirchner por 2.000 millones de dólares o más. Yo creía que ya habíamos visto todo, y la verdad que aparecen nuevas cosas, ¿no? Más allá de los detalles, ¿no? Sí, a mí no me sorprende lo que me preguntaba cuando se escuchaba este testimonio, sino, es decir, cuánto esto puede agobiar a una ciudadanía que está todo el tiempo escuchando hablar de millones, cuando en realidad lo que ya está claro, cuál ha sido el modus operandi, ¿no? Es decir, cómo se utilizó la obra pública, que aparecía como buen gobernante, el que hace obra pública, y eso sirvió para lavar dinero y todo lo que de alguna manera nos ha ido desnudando Brasil con sus escándalos nuestros de cada día vinculados a los nuestros, y esta justicia que, es decir, bueno, no hay sanción, y en la medida que no haya sanción, bueno, es bueno que ya empiece a haber, no te digo, arrepentidos, pero alguien que para, es decir, poder atenuar el castigo, que pueda colaborar, es decir, con datos como amenaza o por lo menos ha anticipado este hombre en la entrevista, ¿no? Porque, es decir, entre nosotros siempre hay una cultura de ocultamiento, de secretismo, y pareciera que se cierra todo como una corporación que se protege mutuamente, ¿no? De modo que, es seguir, es decir, lo que no tenemos es ni que habituarnos, y tenemos que reclamar que finalmente, es decir, no haya impunidad, porque si hay impunidad, esto queda como una anécdota y queda como una narración, de decir, mafiosa y de cómo se comporta el dinero mal habido, ¿no? Norma, lo que te quería decir,